Música Señor Jimmy Pérez, muy agradecido por la donación que nos hacen de 1500 huevos a nuestros albergues y es grato para nosotros y a nombre de la Sociedad de Beneficencia de Huancayo y le agradecemos eternamente ya que usted siempre se acuerda de las personas vulnerables tanto así como los niños, niñas, mujeres, varones, adolescentes y ancianos y quedamos eternamente muy agradecidos Música Hemos venido a hacer una donación a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo de 1500 huevitos de corral producidos por la granja Corazón de Huevo que está ubicada en Guarihuancam Estos huevitos son muy beneficiosos para la salud de todos los albergados ya que son criados naturalmente, libres de antibióticos y de hormonas Si desean contactarnos, estamos ubicados en la avenida 31 de Octubre, 2128, Guarihuancam o también comunicándose al número de contacto para el delivery al 93409-5452 En esta ocasión hemos decidido compartir nuestro producto con la Sociedad de Beneficencia de Huancayo porque estamos preocupados por la mejor alimentación para las albergadas Los productos de la granja Corazón de Huevo son 100% naturales Nosotros criamos a las gallinas libres y les brindamos morochito, alfalfa diariamente para que su huevo sea más nutritivo Cuidamos su bienestar con ajos y cebolla y también usamos el vinagre de manzana cada 15 días Tienen que probar nuestros huevitos, están muy buenos El día de hoy queremos agradecer infinitamente a la empresa Corazón de Huevo por haber hecho una donación muy especial al Centro de Atención Residencial Hogar Taller de la Madre Adolescente, Sor Teresa de Calcuta Decimos que Dios los bendiga a razón de que es un alimento muy importante En esta época de emergencia sanitaria es muy importante cuidar la salud de las niñas Gracias Corazón de Huevo por la donación Gracias Corazón de Huevo